Sé que te quiero, no puedo mentir Aunque yo diga a veces te odio Todo mentira, aunque quiera fingir Lo que yo siento Donde has guardado todas tus caricias Quizás las tengan otros creer Que sufrirán como yo algún día Y si tuvieras corazón Te arrepentirí Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueja que rueja Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueja que rueja Así pasan los días y sigo a tu veras Ruleta del amor, rueja que rueja Así pasan los días y sigo a tu veras Vamos a escuchar aquí Ruleta del amor, rueja que rueja Porque no llevo la sangre